Soy el que animó La verdad y la vida ¿Quién por ti soportó La cruz y las espinas? Si yo soy El creador de la tierra Soy el dueño y señor De la naturaleza Tú puedes encontrarme Donde quieras No me busques tallado En la madera Si yo soy La sazón de la vida El único camino El aire que respiras Yo vencí La muerte y el pecado No esperes encontrarme En la cruz crucificado Mío es Ese sol que te alumbra Y tú me llamas Dios Y no me buscas No me buscas Soy el camino La verdad y la vida ¿Quién por ti soportó La cruz y las espinas? Si yo soy El creador de la tierra Yo soy el dueño y señor El creador de la naturaleza El creador de la naturaleza Yo soy el dueño y señor El creador de la naturaleza El creador de la naturaleza El creador de la naturaleza Ese sol que te alumbra Y tú me llamas Dios Y no me buscas Tú no me buscas Si yo soy Yo soy la puerta estrecha Y te invito a seguirme Para que no perezcas Mío es Ese sol que te alumbra Y tú me llamas Dios Y no me buscas Tú no me buscas Búscame, búscame Si yo soy Si yo soy Yo soy la vida Soy la verdad Soy el camino Mío es Mío es Ese sol Ese sol que te alumbra Y tú me llamas Dios Y no me buscas Tú no me buscas Tú no me buscas Ese sol que te alumbra Tengo un proceso Yo soy